Bueno, hoy tenemos a un invitado especial. Este es Gabriel. Él es de Argentina, así es que para los que no hablan español van a estar cagados porque yo hablo chileno, hablo español chileno y Gabriel español argentino. Los dos españoles más difíciles. Sí, sí, porque hay una cosa que me da risa a mí que obviamente todos se burlan de cómo hablamos los chilenos porque hablamos muy mal español, pero cuando los argentinos también hablan o los uruguayos, ¿cómo usan la doble L o la Y? Si tú hablas con un español, por ejemplo, por primera vez y ese español nunca ha escuchado tu acento argentino y quizás no te va a entender lo que estás diciendo. ¿Te pasa? Para mí siempre digo, el chileno y el argentino es como lo más difícil de entender porque México es más neutral, España es más neutral. Para mí Colombia son los que hablan mejor, más correcto de todos. Sí, porque es más lento aparte. Es lento, pausado y hablan como correcto, no es como nosotros. Ya, pero dejando hablar del idioma, vamos a hablar de música porque para eso estamos acá. Exacto, exacto, ya. Así que Gabriel, cuéntanos cuánto tiempo llevas en Dublín, cuándo te iniciaste en la música, pero partamos por cuánto tiempo llevas acá. Acá estoy hace exactamente dos años. ¿Dos años solamente? Sí, dos años. ¿Y qué te parece? La verdad que me gusta, bueno, un poco el clima es un poco lo más complicado. Hoy hay alerta amarilla por lluvia y es verano se supone, pero no hemos tenido verano este año. Nada, para nada. No, no, sí, sí. Pero sacando eso creo que es un lindo país, tiene muchas cosas buenas y hablando de la música veo muchas oportunidades, que se abren muchas puertas y eso me gusta. Me parece que es un país que tiene mucha música en vivo, cosas que por ahí... ¿Y pensabas que iba a ser así cuando llegaste? Tenía alguna idea porque había hablado con algunos músicos y eso. Pero no, a veces no me costaba mucho creerlo también porque por ahí me decían, no, bueno, en este país se paga tanto cuando tocas en vivo y uno viniendo de Latinoamérica decía, pero ¿cómo te van a pagar tanto? ¿Cómo te van a pagar por un solo show? Yo me imaginaba... Y ni siquiera siendo famoso. Claro, sí, sí, sí. Y eso me... Cuando lo vi que era real dije, no, es real. O sea, me están ofreciendo tocar en un lugar por este dinero y ahí fue como, bueno, es posible. Yo no venía con el objetivo de trabajar sí o sí de la música apenas llegara. Si bien Argentina ya trabaja la música, dije, bueno, es muy posible que tenga que trabajar otra cosa, acomodarme y después por ahí un futuro puedo encontrar trabajo. Y la verdad que justo venía con un trabajo ya cerrado, no se dio. Ya. Y ahí en la desesperación empecé a buscar y empezaron a abrirse las puertas. Sí, es como lo que me pasó a mí un poco. Pero tú estudiaste música en Argentina. Estudié música, estudié profesorado de piano. Ya. Y bueno. Eso se explica todo. Por eso tocas piano de la forma que tocas. Sí, sí, es como mi primer instrumento es el piano y después todo lo demás, bueno, es como aprendiendo al mismo tiempo. Yo creo que yo no sé tocar piano, o sea, sé teoría musical, puedo sacar notas y todo eso, pero así como ejecutar, no. Y como que creo que el piano, o no creo, yo creo que es un hecho, que es el instrumento principal de la música. Porque es más visual, es más fácil aprender teoría en un piano. Sí, yo creo que sí. O sea, yo pienso toda la música con el piano y se me hace que es muy visual. Por ahí en la guitarra como que no tenés diferencia entre las teclas blancas, las teclas negras, como te pasa con el piano. Como que siento que es mucho más visual. Y también el registro que tiene, o sea, la cantidad de notas que tenemos en el piano es como también te da mucho más posibilidades. Claro. Sabes que, sorpresivamente, como yo no estudié música, no estudié profesionalmente música, ¿no? Ahora empecé a tomar clases con un guitarrista, así como, que es un fenómeno, como dicen en Argentina, en Chile, que toca con muchas bandas conocidas de Chile. Toca con los tres, no sé si has escuchado los tres. Suena el nombre. Bueno, él es Paulo Murillo y gracias a tomar clases con él, él tiene un método en la guitarra en el que te enseña teoría musical. Está buenísimo. Y gracias a eso, yo lo puedo traspasar al piano desde la guitarra, imagínate. O sea, que ahora veo todo como números. Claro. Entonces, como intervalos, obviamente. Entonces, ahora yo visualmente, al ver a alguien tocar la guitarra, yo sé qué intervalos está haciendo y qué notas está haciendo. Está bueno. Lo que antes, antes no tenía idea. Yo tocaba por oído, cantaba por oído y sería. Quizás ahora cuando escuchás ya te das cuenta de si sabes tal intervalo. Sí, claro, no tengo tan agudizado. Yo creo que mi oído es más agudo para el canto, como que puedo imitar muy fácilmente voces y puedo imitar como la técnica de canto de un cantante. Eso es más fácil para mí que distinguir qué tipo de intervalos están tocando. Claro, sí, sí. Creo que me falta entrenamiento auditivo para reconocer esos intervalos. Claro, sí, sí. Creo que es práctica totalmente. Sí, sí, como todo. Sí. Cuando yo estudié piano e hice la carrera, lo que más te exigían en la parte de teoría era eso. Te tocaban una canción en el piano. Claro. Y vos, sin nada, a veces te dan un diapasón que te tirás solamente una nota y con eso tenías que escribir la partitura. Y eso es un muy buen entrenamiento. Un poco se sufre. Sí, hay que saber hacer toda armonía. Sí, es como mucho, muy poco tiempo, muy pocas repeticiones y vos memorizar todo eso y tratar de escribirlo. Es un parto. Es muy difícil, pero la verdad que te ayuda mucho a después cuando escuchás una canción, como sacarla muy fácil. Sí, sí. Eso es lo que está bueno. Y bueno, en la calle, no sé si te ha pasado, pero seguramente sí, que te piden a veces una canción y vos por ahí no la sabés, pero bueno, con este entrenamiento un poco uno puede como tratar de tocar algo que por ahí nunca tocó o eso. Sí, claro. A mí me pasa con eso, por ejemplo, canciones que si me piden una canción que yo no conozco, que nunca he escuchado en mi vida, es imposible que la toque. Pero si la he escuchado alguna vez y veo los acordes online y la puedo tocar en el momento porque sé cómo hacer los acordes. Claro, sí, sí. Si te acordás el ritmo, la melodía. Claro. Sí, sí. Pero así como si me dijeran desde cero, toca esta canción y nunca la he escuchado, es prácticamente imposible. Sí, sí. Bueno, eso por ahí, la partitura es lo único que yo siempre digo de la partitura, es que está bueno que vos por ahí podés interpretar algo que nunca escuchaste en tu vida. Y eso es muy loco porque la partitura te dice exactamente lo que tenés que tocar, la adoración y todo. Y es como muy loco. Cuando estudiaba música, tocaba canciones que por ahí nunca había escuchado. Que quizás después las escuchaba y eran diferentes. Qué interesante eso. Claro, claro. Pero es muy cercano a lo que fue. El lenguaje de la música al final, escrito. Sí, sí. Está bueno, pero también está bueno esto que decís vos, de usar un poco más el oído, de escuchar. Sí, como que todo tiene sus ventajas y desventajas en ese sentido. Pero si complementa las dos cosas... Es que yo creo que es eso, encontrar un balance. Para mí está bueno saber leer música, pero no es todo. Claro. La mayoría de los músicos que más admiro no saben leer partituras. Sí, claro. Eso es lo que pasa. No es todo leer música o estudiar música. Sí, es que más depende del tipo de música que hagas. Porque si haces música clásica, sí o sí tienes que leer música. Es más difícil, sí. Pero si haces música popular, no necesitas leer música para hacer música popular. Porque prácticamente todo por oído. Sí, sí, sí. Bueno, hay gente que hace... El otro día había conocido un chico que me decía, yo no sé leer música, pero tocaba canciones muy complejas de música clásica. Y yo decía, ¿cómo haces? Las memorizo, las escucho, miro YouTube. Pero canciones por ahí de 10 minutos, súper difíciles. Claro. Y yo decía, qué locura. Sí. Pero bueno, claro, cada uno desarrolla también lo que quiere. Sí, porque quizás a esa persona le tomó mucho más tiempo aprenderse esas canciones que alguien que sabe leer. Exacto, sí, sí. Sí. Entonces, como todo, tiene sus ventajas y desventajas. Y bueno, ¿a qué te dedicas aquí en Dublín para la gente que no sabe? Bueno, tengo varios trabajos dentro de la música. Doy clases en una escuela de música. ¿De piano? Clases de piano, de guitarra, un poco de lenguaje musical. Después toco en pubs, en fiestas y en la calle. Ya. Y tú tienes una fiesta argentina, ¿verdad? También, sí, sí. Háblanos un poco de eso. Bueno, hace un año más o menos, un poco menos. Hace un año empezó la idea de hacer una fiesta con unos amigos. Nos conocimos tocando música argentina en la calle y no había un lugar para tocar música argentina. Dijimos, sí, bueno. Y si vemos la idea de alquilar un lugar o ver, no sabíamos cómo se manejaba tampoco. Y probamos una vez alquilando un lugar chiquito para 100 personas y se llenó y dijimos, ah, hay público argentino. Sí. Así que lo que pasa acá, disculpa que te interrumpa, es que acá en Dublín, al menos, hay muchos argentinos también. Sí, sí. Entonces, como un buen proyecto para hacer, por ejemplo, si yo hiciera algo, no sé, de chileno, no hay tanto público como lo hay en argentino. Sí, 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 yo creo que sí. Así que la apuntaron justo. Y últimamente siento que hay muchos más en estos últimos meses. Como que se fue armando una comunidad y creciendo. Claro. Y bueno, empezamos con la fiesta. Al principio fue eso. Fueron menos de 100 personas. Después empezó a crecer. Y también me pasaba de que, bueno, yo cuando llegué a tocar acá, empecé a tocar en la calle. Y yo no sabía cantar en inglés tampoco. No sabía hablar en inglés. Todavía no sé bien hablar en inglés. Pero bueno, lo que más me salía era cantar. Si cantaba algo, era cantar en español y música argentina. Entonces, también a partir de eso mucha gente se fue acercando y se fue armando como una comunidad muy linda. Y bueno, la fiesta también la fuimos haciendo crecer un poco más. Y la verdad que hoy en día estamos re contentos con la fiesta y con el grupo de gente que se armó porque hay muchísima actividad. Claro. Oye, cuéntanos. ¿Qué es lo que sucedió con tu cuenta de Instagram últimamente? Bueno, a partir de esto también, de los videos tocando en la calle y con los argentinos y todo, se viralizaron y de un día para el otro ya no entendía lo que pasaba. Todavía me cuesta entender algunas cosas que pasan que digo, no puede ser. ¿Cuántos seguidores vas ahora en este momento? Ahora creo que más de 100.000. O sea, tenía hace dos meses, tenía 10.000. Que era lo que tuve por mucho tiempo. Claro. Tuviste como estancado ahí. Claro. Llegué a los 10.000 y como que no me costaba muchísimo. Tampoco subí mucho contenido por mucho tiempo. Estuve sin subir. Y en un momento me puse, bueno, voy a empezar a subir un video por día de lo que sea. Ya. Empecé a subir de viajes, de cosas. Y un día subí uno en la calle y eso fue como que dije, ah, pará. Este tuvo mucho más alcance. Me acuerdo que también había visto un video tuyo, el de Saco Vea. El de Saco Vea también. Y fue como que dije, a ver, voy a probar subir videos ahí en la calle. Y nada, eso se fue. Me fue de las manos. Entonces dije, bueno, voy a empezar a filmarme todos los shows. A ver qué pasa. Iba subiendo un video por día y nada, todos se dispararon. Y en Argentina fue como que se hizo muy viral. Me llamaron de muchos noticieros, de muchos canales y todo. Buenísimo. Y la verdad que fue, que sigue pasando cosas que son muy subreales. Como que me hablaron muchísimos cantantes de las canciones que yo hacía, como agradeciéndome o lo compartieron o me siguieron. Y era como, wow, no tiene sentido. No lo entendías. No, no. La verdad que fue muy loco. Oye, ¿qué se siente? Es como, no caes. O sea, no. Como que lo lindo que veo de eso es que se abren muchas puertas. Claro. Como que... Más que nada eso, como muchas más oportunidades. Claro, como que por ahí, no sé, antes decías, bueno, no. No le voy a hablar a este lugar para tocar porque no me van a responder. Y hoy en día... Claro. Como que te da un poco más de confianza decir, bueno, te abre un poco más las puertas. O de, no sé, gente que te habla para tocar en tal lugar, en tal festival y en muchas cosas y uno dice, ah, bueno, está. Es como eso. Sentís que se abren mucho las puertas y también sentís más responsabilidad de decir, bueno, quiero aprovechar esto que está pasando. Claro. Y quizás te da un poco más de ansiedad y de todo porque decís, bueno, ¿cómo aprovecho esto? Sí, sí. Debe ser como... En inglés se dice overwhelming, pero en español se dice abrumador, pero no sé. Otro sinónimo de esa palabra para escribir. Sí, creo que es esa palabra. Pero es que yo no la uso en Chile. Estresante, por ejemplo. Sí, claro. Pero lindo. Es una sensación linda, pero que uno dice, bueno... ¿Y eso lo estás manejando solamente tú en este momento? Sí, sí. En este momento sí. Estuve estudiando, estuve haciendo como una mentoría también para entender cómo era subir el contenido, como la parte que a los músicos nos cuesta mucho. Sí, como ser businessman. Sí, como mostrar tu música, básicamente. Cómo mostrar lo que haces. Y nada, la verdad que está bueno y creo que las redes sociales son una herramienta que están muy buenas. Quizás antes no estaba la posibilidad de eso de decir, bueno, voy a subir un video y que tenga cierta estructura, que respete tantas cosas, puede llegar a funcionar. Claro. Me parece que es una buena herramienta. ¿Y qué crees tú que fue como el punto de quiebre? Es decir, ¿por qué crees tú que se hizo viral ese video? Y los que siguieron después. La verdad, creo que, no sé, había un público que quería ver eso y no estaba, o por ahí sí, no sé, pero no estaba tan visto y mucho público como que le sorprendió. Creo que es eso, la sorpresa de decir Irlanda. Porque a mucha gente le pasa, no sé si te pasó a vos. Que no tenía ni idea ni dónde estaba. Claro, eso. Como uno no sabe dónde es Irlanda, qué idioma se habla. Entonces, de repente, si sos argentino, o con Chile yo creo que pasaría lo mismo, si ves que una canción está sonando y hay un chico cantándola y de repente es como si estuviera en ese mismo país que se hizo la canción. Es como algo, una sensación muy loca. Como nostálgica. Sí. Bueno, hay una banda que se llama Amar Azul que creo que en Chile es muy conocida y mucha gente de Chile siempre veo que comenta diciendo, hablando de Chile, diciendo la música chilena es orando porque es como una banda que medio que se nacionalizó chilena, creo, no sé, no estoy seguro. Creo que ellos viven en Chile, no estoy seguro. Algo así me dijeron algunos amigos, pero no estoy seguro. No recuerdo. Pero me acuerdo que en mi infancia la cumbia argentina y la cumbia villera estuvieron de moda en el verano. ¿Qué año debe haber sido? Déjame... ¿2002? Sí, una cosa así. Sí, una cosa así. 2001, 2000. En los 2000. Sí, sí. Fue como el boom. Las cumbias villeras también. Sí, damas gratis, pibes chorros. Todo eso, todo eso. Y ahora, ¿eso es lo que toca en las calles acá? No, toco un poco de todo. A mí me pasó... Bueno, yo me acuerdo de la primera vez que te oía a vos. Ya. Yo no pensé que vos hablabas español. Ah, porque estabas cantando en inglés. Claro, y me sorprendió tu inglés y cómo hablabas en inglés y la performance y todo. Y yo cuando llegué acá dije, uy, quiero hacer eso. Y cada tanto hago un poco de inglés, pero me cuesta mucho más y siempre es como que tengo que estar leyendo la letra y como concentrándome mucho en la pronunciación. Sí, sí, sí. Y creo que nada, son muchos años. ¿Hace cuántos años? No, yo aprendí a hablar inglés cuando era chico. Claro. Entonces eso es una ventaja tremenda. Pero, o sea, la gente que me conoce, obviamente. Yo nací en un pueblo y viví en un pueblo muy pequeño de Chile que prácticamente ni los chilenos conocen. Claro. Y en ese pueblo era impensado. O sea, muy poca gente, no sé, por decirte ya. Menos del 10% de la población sabe cómo hablar inglés. 5%, por decirte. Entonces, yo empecé a aprender porque yo jugaba videojuegos, porque me gustaba la música. Siempre yo crecí escuchando música en inglés. Claro. Así que por eso debe ser también que a mí no me gusta mucho cantar en español, porque lo que conocí siempre fue música en inglés. Y después cuando fui creciendo, escuché más música en español, pero como en mi adolescencia. Y eso más que nada pasa por la situación en tu hogar, en tu casa. La música que escuchan tus padres al final es la que... La que te terminas heredando un poco, sí, sí, sí. Y por eso para mí es más fácil hablar inglés, cantar en inglés, porque es todo lo que conocí desde siempre. Claro, sí, sí, sí. No es como que yo haya venido acá y empecé a aprender a cantar. No, yo ya cantaba en inglés antes de venir. Claro, sí. Entonces es como sacándome crédito en ese sentido. Distinto hubiese sido que yo hubiese aprendido inglés acá y que todo lo que tú viste cuando yo estaba cantando lo hubiese aprendido acá. Así como estaría como... No sé cómo lo hice, pero yo ya sabía desde antes. No, sí, es que tu acento en inglés no parece alguien que habla español. Eso es lo que me sorprendía. Eso es chistoso porque para las personas que no son nativas puede parecer así, pero las personas nativas siempre saben que yo soy hablante de español. Y yo lo sé, yo lo puedo reconocer también. Mirá. Porque como que tengo el oído agudo, a mí de hecho no me gusta y me siento. Pero no hago un esfuerzo para sonar como el resto, ¿me entiendes? No me gusta y listo, pero hablo así. Porque si yo trato de emular el acento mucho de acá, es como suena muy fingido o falsa. Claro, como muy actuado. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de estar viéndote tocar y estar con algún amigo y preguntándole, para vos, ¿de qué país es? Por cómo habla, por cómo canta. Y nunca me decían, un país que habla hispano. Claro. Siempre me decían, y bueno, no. Italia, por el nombre. Italia puede ser, me han tirado Italia, o un país ya directamente nativo, o un país que tenga mucho inglés, o sea, qué sé yo. Pero no, nunca Chile, México, España, ¿no? Sí, lo que pasa también, ya lo he mencionado, que, bueno, siempre lo hablo de esto, que, por ejemplo, en Argentina, ¿cómo dices tú la pasta de dientes? Ah, sí, sí, me acuerdo. ¿Colgate o...? Dentífrico. No, 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 la marca. Acá, colgate, sí. Ya, pues en Chile le decimos Colgate. Claro, sí, sí, es otra cosa. Entonces, en Chile, como que uno está acostumbrado a pronunciar las palabras que son en inglés, en inglés. Claro, sí, sí. Y es una cuestión que no digo que esté bien, sino que te enseña a pronunciar desde, no es como que todos los chilenos hablan inglés o pronuncien bien, pero al menos tienes como una referencia de algo. Claro, no, en Argentina yo creo que si vos decís Colgate, se te ríen. Sí, claro. Se te mueren de risa. Claro. Y eso es como una cuestión latinoamericana, sudamericana, diría yo. Sí, sí. Es como lo mismo que en Chile si yo me hubiese puesto a hablar en inglés con alguien, es como, ah, ya, así como habla inglés. Es una estupidez, es como que no pueden aceptar que, no que seas más que ellos, pero sí que sepas algo más que el resto, es como, ah, qué cool. ¿Cómo dicen en Argentina? ¿No es cheto? Sí, cool. Es que nosotros decimos, ay, qué bacán. Claro, sí, sí, sí. Pero igual sería la bacán. Cool, el CEU puede usar cool, pero la verdad, piola. ¿Qué piola? Ah, porque para nosotros piola es como alguien como recatado, tímido. Ah, no, no, para nosotros piola es como alguien como... La piola. Sí, como, bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero sí, yo creo que es una cuestión cultural y también a mí me pasaba que yo no me daba cuenta lo importante que era por ahí saber hablar inglés. Claro, hasta que estás en inglés. Hasta que vine acá y dije, ¿por qué no? Me quería morir cuando llegué acá. Sí, le pasa a mucho. Tengo un amigo que llegó hace ya un año, que también creció en el mismo pueblo que crecí yo. Y era el típico que se reía de los demás porque están aprendiendo inglés. Ay, ¿cuándo van a usar el inglés hasta que llegan acá? Y es como... Sí, sí. No, es que te das cuenta que es súper importante. Y no solo acá porque me doy cuenta por el vas a Italia o a Alemania o a Francia. Bueno, Francia justamente era tanto. Pero la mayoría de los países podés defenderte y podés vivir hablando inglés. Grecia, cualquier país. Sí, cualquier país. Todos hablan inglés porque el idioma universal, la lengua franca que le llaman. Sí, sí. Es loco. Y aparte que si piensas en el idioma, si comparas el español con el inglés, el inglés es diez veces más fácil. Sí, sí, sí. Cuanto a tiempos, verbales. Sí, sí, es mucho más fácil. En español usamos miles de tiempos verbales y... Sí, uno no se da cuenta quizás porque ya nací hablando de eso y... Claro, es todo lo que conoce, pero... Pero sí, cuando pasas al inglés y te decís, claro, no, tenés la mitad de trabajo acá. Sí. Oye, ¿y cuál es como tu objetivo con la música ahora en tu situación actual, por ejemplo? Qué buena pregunta porque la verdad no sabría decirte. Es difícil, ¿cierto? Sí, y aparte... Es difícil responder eso. Es como que todo el tiempo uno no va cambiando. Me pasa que a mí me gusta mucho componer y como que siempre también voy probando cosas nuevas. Entonces, por ahí ahora que la gente me conoció tocando un nuevo estilo, que por ahí no es el que mi música justamente hago, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Cambio el estilo o no? Y entonces es como también esa... no sé si es una lucha, pero esa pregunta de decir, bueno, me animo a sacar una cumbia, por ejemplo, que nunca... De hecho, estaba pensando en eso antes de empezar el capítulo. Estaba pensando... Le voy a decir eso. Le voy a decir, ¿y no has pensado escribir una cumbia, por ejemplo? Es que muchas veces lo he hecho así, pero nunca saqué. Nunca en serio. Claro, nunca en serio o nunca ponerme a producir en serio. Tengo como decir, bueno, como cuando armo una canción mía que digo, bueno, hago una maqueta y después la vuelvo a regrabar toda. Claro. Y de la idea hago cinco versiones hasta que me convence. Siempre es como que hago una versión y queda ahí. Y ahora estoy en ese proceso también, como que me están saliendo muchas ideas. Tanto tocar cumbia porque últimamente es como lo que más estoy haciendo y escuchando y entonces salen muchas ideas. Pero hasta ahora no encontré una que diga, bueno, esta voy a trabajarla y voy a dedicarle un tiempo. Pero sí, por ahí es una idea que por ahí en algún momento pruebe. Sí, me gustaría probar por ahí. Buenísimo. Y una pregunta muy de música. ¿Te acuerdas que hace tiempo estábamos conversando en una parada de autobús acerca de la música irlandesa? Sí. De que usaban mucho los saltos en cuarta, ¿cierto? Como el sol, do, sol, do, do. Sí, 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 sí. ¿Cierto? Y... Espérate, ¿el sol es la quinta? ¿Sí? ¿Fa? Sol, do sería, si estás en sol, do sería la cuarta. Ya, ya, ya. Estoy bien, estoy bien entonces. Ya, a lo que voy con eso es como, ¿cómo funciona la cumbia, por ejemplo? Ah, bueno. ¿Cuál es como la estructura de una cumbia? Hay como varios tipos. Porque la cumbia, tenés la cumbia colombiana que es de donde se origina, que es muy diferente por ahí a la cumbia que llega más a eso. ¿En serio? No tenía idea. Sí, por ahí la cumbia colombiana, muchas cosas tienen solamente dos acordes. Ya. Por ahí el primero y el cuarto, como por ejemplo, no sé, la menor, mi mayor, como que hace eso. Después tenés la cumbia, bueno, en la cumbia argentina, por ejemplo, es, tenés la cumbia como sería la cumbia villera, o la cumbia más tradicional, o la cumbia de cada provincia. Ya. Y después tenés algo que, no sé si llegó a Chile, pero que es como la cumbia más pop. Como le dicen cumbia cheta en Argentina. ¿Puede ser rombay de Uruguay? Exacto, rombay sería eso. Que esos y esas bandas que salieron así usaban mucho los mismos acordes del pop. Ya. Por ejemplo, esos acordes que están en casi todas las canciones, que viste que hay muchos mashup que hacen con cuatro acordes, cien canciones. Sí. Bueno, esa se usó mucho en muchos estilos de cumbia. Por eso era popular. Claro, sí, sí. Como muy fácil para el oído. Está esa y después tenés lo que es más como la cumbia colombiana, que es como dos acordes, que también tiene un poco que ver por ahí con, no sé, me hace acordar como armonías que se usan poco en el tango o en el flamenco, viste, como dos acordes, uno tensionante, uno relajante y todo el tiempo repitiendo eso y a partir de eso se forman muchas melodías. Claro. Oye, y a propósito del tango, ¿qué se siente? Porque el tango es originario de Argentina. Sí, hay una lucha ahí con todo, con Uruguay, Argentina, pero es del Río de la Plata, es eso. Para mí Argentina-Uruguay es como, yo lo veo como una sola cosa. Yo creo que a los uruguayos les va a gustar mucho. Sí. No, no, pero yo siempre lo digo. O sea, yo cuando hablo con un uruguayo, para mí es como hablar con un argentino, son muy parecidos en todo. Y nada, lo que tiene el tango, a mí me encanta, yo hasta en un momento estudié bandoneón, solo porque me gustaba mucho el tango, y quise comprarlo, es un instrumento muy único, casi no se fabrica, es muy caro. Ya. Como te puedes comprar muchos pianos con lo que sale un bandoneón. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo suena? El bandoneón es como un sonido parecido al acordeón, pero tiene un sonido muy especial, que no es lo mismo tocar acordeón que bandoneón. Y para el tango queda muy bien, es como más, no sé cómo explicarlo, pero técnicamente tiene como, cuando vos tocas una octava, tiene una octava arriba y una octava abajo, creo. Entonces es como, tocas una nota y ya tiene una potencia diferente que el acordeón. Claro. Ya tiene el bajo, por decirte. Claro. Y aparte es otro material, entonces el fuelle se le dice que es de otro material y todo es de otro material, entonces suena diferente, más desgarrador, más nostálgico, que eso es lo que hace que se identifique el tango, ¿no? Claro. Oye, y a eso iba, ¿qué se siente como que el tango sea mundialmente conocido? Es una locura. ¿Cierto? Bueno, me ha pasado mucho en la calle. ¿Te han pedido tocar tango? Sí. Por ejemplo, hay algo que creo que pasó un poco, que en Argentina dicen que no es tango, que se llama Astor Piazzolla, no sé si lo... No, nunca he escuchado. Astor Piazzolla tiene muchas canciones. Seguramente escuchaste... Ah, ya, sí, sí. Bueno, tiene muchas canciones que... muchas piezas que son famosas en todo el mundo y se bailan en todo el mundo. Pero bueno, en Argentina, por ejemplo, dicen que no es tango, hubo como mucha discusión a través de eso, pero yo creo que sí, es el tango más moderno, por así decirlo. Y nada, es muy loco eso también, que por ejemplo es una de las pocas canciones que yo sé que toco y la conocen en todo el mundo. Y que sea de Astor Piazzolla, que es alguien que vivía muy cerca de donde yo vivo. Es como, wow, qué locura. Cierto. Con una canción en lo que logró, ¿no? Que resuena en todo el mundo. Sí, sí. Y bueno, y el baile también del tango es algo muy loco que veo también. Que acá hay muchos lugares que enseñan tango y... Por ahí el que enseña es argentino, pero después todos los que van no hay casi argentinos. Sí, sí, eso pasa, eso pasa. Sí, sí, es algo muy, muy lindo. Sí, hay muchas como escuelas de tango. En Chile hay muchas escuelas de tango. Sí, sí. Y es normalmente frecuentado por gente mayor. Me acuerdo que a mi abuela, de parte de papá, le gustaba bailar tango. Iba a una academia de tango. No era profesional ni nada, pero... Pero le gustaba ir, sí, sí. Sí, es algo... Bueno, en un momento yo quería empezar a hacer algo con el tango acá. Y siempre está la idea. Porque es algo que me gusta mucho. Creo que para los argentinos no es tan popular como, por ejemplo, la cumbia. Es algo loco que... Claro, claro. Quizás el tango es más famoso afuera y no tanto como que... Si bien... Es que yo creo que es más transversal el tango. Porque la cumbia es un ritmo que si tú lo tocas, por ejemplo, aquí, a la gente irlandesa. Hay gente que no entiende qué es eso. Sí, sí, se queda como... Y cuando lo quieren bailar te das cuenta que nunca lo escucharon porque bailan otro ritmo. Y capaz que si tocas un tango por ahí ya entienden el paso y ya inmediatamente hacen esto. Claro. Y eso es porque... Es más automático. Sí, sí. Sí, eso es lo que pasa. Porque es algo muy distinto. Sí, sí. Muy distinto. Y en Chile, ¿cuál sería el tango de Chile? ¿Cuál es el estilo? No sabría decirte. No sabría decirte. Yo sé que son muy reconocidos. Los jaibas, por ejemplo, son muy reconocidos. Sí, sí, sí. Pero eso es como más folclórico. Sí, sí. Andino. Pero así como tener a alguien mundialmente conocido chileno en música... Yo creo que en cumbia, por ejemplo, Américo, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Es como muy respetado, muy bueno. A mí me gusta mucho. Pero ese tipo de cumbia, por ejemplo, no es como el... No. Es un poco más... ¿Qué vendría siendo esa cumbia? Es como... Tiene muchas partes de salsa también. Sí. Como que mezcla mucho porque... Sí, sí. Por ejemplo, los temas de Américo mezclan mucho como... Que empieza por ahí con una base de cumbia, pero inmediatamente ya cambia y pasa... Tiene muchos vientos también. Mucho viento. Y como que va cambiando. Yo creo que es un... No sé. En Argentina, como hay muchas provincias, ese tipo de cumbia le dicen, creo que es cumbia cordobesa. Cuando mezcla la salsa con la cumbia, he escuchado que han dicho que es cumbia cordobesa. Pero seguramente viene de... Para mí viene todo de Colombia. Claro, porque tiene igual sentido porque Américo es más del norte de Chile. Claro. Entonces están más conectados con los países más arriba. Sí, sí, sí. Pero así como te digo, no... Sé que han habido bandas chilenas que han sido famosas. Los prisioneros, ¿sabes? ¿Es de Chile? Sí, sí. Los prisioneros. En los ochenta. Pero así como algo mundialmente conocido, no sabría decirte. El Etaparra puede ser. Sí, sí. Creo que es muy respetable. Sí. Por lo menos... Pero eso es como el artista, no un estilo de música. Claro, ¿no? Un estilo así, sí. Claro. Sí. Y en, por ejemplo, en donde vos vivías, ¿qué se escuchaba? En la calle. No, cuando vivía en el pueblo donde vengo de Cañete, se escuchaba rancheras. Ah. Cumbias también, muchas cumbias. Cumbia y ranchera. Eso era como lo que se escuchaba en la radio. Claro. Pero también habían otras radios. De hecho, había una radio de... A ver si lo escucho algún día o lo ve algún día este episodio, Marcelo Miranda. Él era un locutor de radio y sigue siéndolo. Y él siempre se dedicó a tocar música de los 80, pero anglo. Ah. Entonces, no sé, ayer, por ejemplo, estaba viendo una película y empecé a escuchar una canción en un vinilo, pero que era así como del año 60. Y que ni mi esposa, que es de acá, la conocía. Y yo estaba así como cantándola porque la escuché en el pueblo donde crecí. Y es como súper improbable haber escuchado esa canción. Claro, sí, sí. En Chile, en un pueblo que prácticamente poca gente conoce. Sí, sin internet, sin nada. Sí, sí, sí. Entonces, gracias a esa radio y al locutor Marcelo, yo creo que escuché mucha música de los 80 y empecé a tomar el gusto a ese tipo de música. Porque si se escucha música en inglés de los 80, es muy poco probable que no te guste una canción. Claro, sí, sí. Son como todas muy buen nivel. Sí, sí, sí. Y pasaba que antes tú tenías que ser muy bueno para llegar a un estudio, así como en el que estamos en este momento. Sí. Y prácticamente te pagaban por ir a grabar, pero ahora es todo al revés. Sí, 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 sí. Hay que ir a pagar al estudio para grabar y antes... Por eso la música de antes siempre va a ser prominente con la música de ahora. Es increíble la cantidad de... Yo creo que sí, los 80 fue la época dorada de la música. Sí. Y es increíble. Y como que nunca va a pasar de moda. Sí, sí. Y en todos los estilos que te imagines. Sí, en todos los países prácticamente. Sí, sí. Sí, bueno. No sé. En Argentina, Suba Estéreo para mí que fue como icónico. Sí. Charlie García, todo eso. Como ahí, todo eso. Yo siempre decía cómo me hubiera gustado nacer en esa época y estar como, no sé, adolescente en esa época. Poder ir a ver a todas esas bandas. Y haber tenido más influencias de esa época también. Sí. Por eso mismo. Porque lo que hablabas tú cuando... Ahora que estás tocando más cumbia, como que tú automáticamente, si quieres componer algo, piensas en algo así como una cumbia. Claro, me sale, me sale como... Sí, como que te sale más natural. Algo que me estaba pasando el otro día que... Como que estaba haciendo... Tratando de hacer una cumbia, me salían también porque trabajé mucho tiempo tocando melodías irlandesas. Y en un momento dije, podría probar mezclar la cumbia con la música irlandesa. Sí. Yo no sé si a los irlandeses les va a gustar eso, pero me salía como que decía, están al mismo tiempo, el acordeón, por ejemplo, se usa bastante, acá lo usan otros instrumentos, pero digo, como que suena parecido. Claro. Yo he tocado... Para un violín. Claro. Y nada, también era eso, como que lo que vas escuchando lo vas sacando de todos lados. No es mala idea esa. Sí, sí, es una idea que tengo ahí que... Por ejemplo, no sé si conoces Galway Girl. Sí, sí, sí. La melodía... La original. En cumbia queda muy bien. Ah, ¿tú te refieres como a hacerle una versión de cumbia a la canción? Claro, como... Ah, yo pensaba que escribir algo original desde cero. También. O sea, pero como que... Igual también sería interesante. Pero claro, pasar una canción así a verse a un cumbia... Claro, también usar ese estilo de melodías. Porque, por ejemplo, me gustan mucho las melodías de la música celta. Sí. Es algo que también conocí acá, que no conocí antes y me parece que es muy interesante. Yo como que escuchaba en YouTube típicos esos videos de 10 horas que escuchan música... Sí, sí. Música celta, por ejemplo. Sí, sí, 10 horas. Pero cuando llegué acá, es como... Ah, totalmente distinto. Claro, no es lo que... De hecho, la música celta que más me gusta es como la más lenta y como más como himno. Como más nota pegada. Como himno. Ah. Que son como muchas voces así como celestiales. Sí, sí, sí. Porque las que uno toca en los pubs son solamente para ver. Sí, sí. Son más como de cancha. Es como... Sí. Y no es lo que... Lo que uno conoce como por música celta... Claro. Cuando no es de acá. Sí, sí, sí. Totalmente distinto. Sí. Sí. Y... Bueno, se me olvidó en qué estábamos. Estábamos hablando de... Yo te había preguntado cuál era tu idea por lo... Por ejemplo, para manejar esta comunidad de seguidores que tiene en estos momentos. Yo creo que la mayoría de esos son de Argentina, pero también deben haber muchos de esos seguidores que son argentinos viviendo en el exterior, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, viste que Instagram te da unas estadísticas y eso. Sí. Muchos de Chile. ¿En serio? Sí, creo que es el segundo país que más vio los videos y todo y que sigue es en Chile. Ya. Y sí, muchos también como países de Europa, España, mismo Irlanda y todo que es como... Bueno, son argentinos que están... Y yo me imagino que ahora tu propósito en este caso sería como lo que estás haciendo ahora es llevar tu fiesta argentina a países donde hayan argentinos que te siguen, yo creo. Sí, sí. Porque así es como hoy en día funciona para la gente que no sabe las redes sociales cuando uno tiene una cuenta de empresa o business ahí tú tienes acceso a ver las estadísticas y ver todos esos datos que estamos hablando y yo creo que Gabriel está... O sea, yo veo todo y como yo estudié eso es como digo ah, yo sé por qué está tocando en Berlín porque quizás en Berlín tiene los más los que lo siguen... Hay más argentinos que lo siguen que viven en Berlín entonces cuando tú posteas y dices ya que otro país quieres que toque tú interiormente ya sabes dónde puede ser pero... Sí, y a veces me pasa mucho que me sorprendo porque lugares que no conozco y que me dicen no sé, por ejemplo me está pasando últimamente que bueno las estadísticas te dicen un país España pero hay lugares de España que por ejemplo no sé una ciudad en Galicia que nunca la había escuchado y hay gente ahí que quiere o en Portugal por ejemplo me habla mucha gente de Portugal de Amsterdam que eso no me sale entonces también está bueno como para ver pero sí, la idea es esa o sea, lo que lo que me pasó a mí también una vez yo llegué acá y fui a una juntada de argentinos y había alguien tocando y dije qué lindo que estás en otro país pero de repente si vos querés si vos tenés ganas o si vos extrañás podés volver unos segundos a tu país y sentirte un poco en casa y eso fue como siempre la idea me quedó eso cuando llegué dije qué lindo eso saber que hay un lugar que vos podés ir o una juntada o lo que sea que te lleve entonces cuando creé la fiesta dije bueno pero quiero que sea lo más parecido a casa que se pueda entonces hacer como una estructura de que sea lo más parecido a estar en la casa de uno con los amigos que se arma una linda comunidad y también creo que el extra que tiene es que se arma también algo multicultural porque en la última fiesta yo preguntaba de qué países había gente y había un montón de gente que no era argentina no sé como ese irlandés que sale con una claro que bueno él hace poco me habló me quiere invitar a comer una comida irlandesa una cena típica irlandesa y es como muy loco porque también tiene ese plus de decir es algo argentino pero multicultural y también toma cosas de otros lados porque no sé había muchos mexicanos muchos chilenos muchos españoles y uno también trata de como bueno vamos a tratar de también abrirlo un poco de si hay que hacer alguna canción de otro país también y como incluir a todos también porque todos estamos casi todos los que estábamos ahí estamos fuera de casa y queremos estar en casa entonces buscamos cosas parecidas a estar en casa y la idea de la fiesta es esa llevarla a otras ciudades para repetir eso de bueno no sé Alemania estuvo muy lindo por ese sentido fue en un lugar muy chiquito era como una juntada de amigos con música en vivo comida típica del país y la verdad que estuvo lindo y en cuanto a la logística de todo eso me imagino que no es barato llevar tu instrumento sobre todo acá en esta en Europa claro es barato viajar dentro de Europa pero llevar equipaje extra es muy caro es muy caro y como lo haces con por ejemplo la comida típica llegas al país y preparas tú mismo quien se dedica a eso bueno por ejemplo ahora en esta fuimos a Alemania teníamos dos shows ya una era la fiesta argentina nuestra y otro era una eso es muy loco también las cosas que te pasan a través de las redes sociales me habló como una empresa de polo ya que es argento-alemana y que hacen torneos y se armó algo muy muy loco porque era estar en Alemania en un lugar increíble hermoso tocando para argentinos y alemanes claro y tocando rock nación argentino cumbia y muy muy lindo y en cuanto a lo que fue la fiesta argentina lo hice con mi amigo Mauro que él antes vivió acá nos conocimos acá que es amigo tuyo también y grande Mauro y él se encargó de de lo que es la comida de lo que es mucho la verdad me dio una mano a él le gustan los asados él hace muy buenos asados sí hace muy bueno nunca me invitó pero ya te vas a invitar eso es un sí siempre lo molesto con eso porque sí cuando vas a hacer un asado me dice invita sí sí ya ya el próximo fin de semana ya pero bueno Mauro dale sí suerte las pilas pero no nada la verdad que di una mano increíble ahí estuvo más a cargo ahí de esa fiesta y ahora la idea siempre es eso también como buscar un compatriota que esté en esa ciudad claro que me pueda ayudar porque de afuera por ahí es muy no es lo mismo que estar acá de afuera uno no entiende bien también por ejemplo cada país tiene sus reglas claro por ejemplo Berlín es muy difícil conseguir un lugar que puedas vender entradas porque como que tiene un impuesto entonces vos también tenés que saber a alguien que esté ahí que te dé un poco de información al final todo es una red de contacto sí y lo que hacen las redes sociales es ampliar esa red de contacto sí yo creo que si te mandás vos solo si vas vos solo a la ciudad y y tratás de hacer todo solo y es muy difícil acá la última fiesta éramos seis, siete personas trabajando y cuánto más va creciendo más gente necesitas porque hay muchas cosas por eso te preguntaba porque me me imagino que es mucho más fácil hacer la fiesta acá donde estás viviendo sabes cómo funciona todo pero si vas a otra sí y todo esto es porque eres independiente claro sí, sí, sí sí no, bueno si tenés una productora quizás se maneja muy distinto pero acá vos pensás bueno la comida bueno vamos a hacer la comida vamos a o alguien algún amigo se encarga de la comida otro se encarga por último esos mismos argentinos que vienen en ese país alguien que sea cocinero le pagas a esa persona claro sí esa es la idea para las próximas o un emprendimiento por ejemplo para una que estamos armando ahora ya hay un emprendimiento que dijo bueno nosotros nos podemos encargar de la comida entonces la idea más que nada de la comida es que que te haga sentir que estás ahí exacto, sí porque creo que yo de las cosas que más extraño es la comida sí no, todos todos acá la comida horrible yo quería decirlo está bien pero 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 sí sí o sea es como vas a otro país y ves mucho más similitud por ahí o que hay mucho más variedad de comida y decís uy cómo extraño la comida argentina sí y acá es como todo muy muy desagrido en realidad sí me pasó una vez que estaba tocando yo normalmente toco en la estatua en Molly Malone sí porque es más turístico es más fácil como se dice generar audiencia claro porque la gente va a ver la estatua normalmente llegan con walking tours sí que son los los tours caminando que toma la gente turista obviamente y me pasó que una vez yo tengo un problema que soy muy honesto y no tengo filtro sí y no lo digo y si te gusta bien y si no no pero no sé si está bien o está mal pero es como en la forma que soy y no es como me cuesta cambiarlo y lo que lo que me pasó un día es que llegó uno de estos guías turísticos de acá y con un grupo de gente y yo estaba tocando paré de tocar porque siempre una vez cuando uno toca una canción para y después sigue con la siguiente en cambio en los bares uno toca una seguida no es lo mismo en la calle en la calle uno se toma una pausa y entre esas pausas el guía turístico me pregunta obviamente de acá la gente tenía mucha gente al frente de él y le preguntaban dónde podían ir a comer comida irlandesa y me va y me pregunta a mí que yo tenía un micrófono y le podía hablar a toda la gente y él me pregunta dónde le recomendarías a la gente comer comida irlandesa y yo le dije primero que todo yo no le recomendaría a la gente comer comida irlandesa y me quedo mirando con una cara así y la gente riendo no paraba de reírse pero yo como qué querés que te diga pa' ir al italiano que está acá mejor porque esa es la mejor comida de acá sí, sí, sí olvidate es que los italianos te salvan sí, sí porque no yo probé una vez una sopa que me gustó que era con pescado no me acuerdo el nombre Irish stew probablemente el estofado holandés sí, era como una sopa con pescaditos bastante decente sí, sí en realidad depende de la mano del cociner al final pero en general es desabrío yo tengo una teoría pero es que la teoría no es tan buena pero igual hay veces que es que si fuese más salado tendría tendría más razón lo que voy a decir ahora pero yo creo que la hacen de sabiduría porque bueno no saben mucho de sabores pero la hacen de sabiduría para que la gente le dé más sed y tomen más y gasten más dinero en el sol es que creo que ahí es el negocio de ese acá creo que puede ser por eso pero si he probado comida buena por ejemplo en el O'Neill's ese que está al lado ahí la comida es súper buena siempre escucho buenos comentarios de ahí tendrías que haber dicho eso si pero no quise y lo que pasa es que aparte yo soy vegetariano hace muchos años entonces no no he probado ya lo nuevo si la comida holandesa en general tiene pescado si pescado carne carne pollo claro pollo pollo si da lo mismo si todos entienden que bueno acá creo que es lo más normal en todas las comidas siempre veo siempre pollo 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 si lo meten en todos lados en todas partes los ah como se llama los fillet rolls how do you call the chicken fillet rolls chicken fillet rolls si si como filete si si eso está filete de pollo si como estos rolls así como no sé y también está en la algo que en Argentina me acuerdo estuvo muy de moda capaz que en Chile también no sé como le decían las patitas de pollo que tienen como la no la formita no pero acá las conseguís mucho en serio como algo muy a mí eso me sorprendía igual de acá que no sé si en Chile es igual en Argentina no que en la parte de congelados la cantidad de variedad que tenés es para mí es increíble o sea eso en Argentina no no existe la parte de congelados en un supermercado es una laderita un freezer muy chico ya y no hay casi acá tenés como todo un sector enorme para en Chile los supermercados tienen una variedad así increíble sobre todo los supermercados que no son chilenos claro que son cadenas internacionales claro hay uno que se llama no voy a decir el nombre sí cuando me paguen el oficial le puedo decir el nombre sí de un elefantito ya ese supermercado creo que es alemán de dueños alemanes y ese supermercado tiene comida de todas partes del mundo claro y por ejemplo en Chile venden la la mantequilla que acá es como la mejor creo yo esa Carries Gold no sé si la la has visto no 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 es una mantequilla solamente pero todos los productos lácteos aquí son son muy buenos claro en general y esos se exportan a todo mira no no es como que esa parte de sobre todo lo procesadísimo que no es no es bueno es rico pero no es bueno mientras más hay un mejor claro eso no existe en Argentina por lo menos no lo vi tanto como acá que en cualquier supermercado tenés como un supermercado aparte para todo lo congelado todo eso que metés ahí en cualquier lado en el microondas o en las freidoras esas que están acá y ya está te olvidás de cocinar y es una tentación que siempre lucho de tratar de no comprar eso porque encima es muy barato sí es difícil como mantenerse en una dieta más saludable acá yo creo que más que nada es por el clima sí porque normalmente está nublado lloviendo y uno asocia eso como con comida chatarra o comida rápida también tenés menos energía porque no tenés vitamina D por el sol entonces uno no tiene ganas viniste de trabajar todo el día o de tocar o lo que sea y llegás a tu casa y no querés cocinar tenés la energía justa como para ir a dormir entonces decís bueno pongo algo rápido a mí me pasa eso y no sé si tenés las freidoras esas que son la air fryer con aire sí y eso es como que petees cualquier cosa ahí y te olvidas no cocinas y es como muy muy fácil engordar y muy fácil tener una alimentación mala acá sí sí pero creo que es un poco de ponerte no sé más estricto en realidad con eso porque es algo que uno uno controla solamente no es como que te obligan yo creo que subí muchísimo de peso en estos dos años acá o sea me veo y digo no qué loco cuando llegué acá y ahora estoy como en eso de decir no me tengo que poner las filas porque no quiero pero pero sí la cosa también es que cuando uno está tocando normalmente te ofrecen la gente no sé pues en Chile lo que pasa es muy malo es que hay muchos restaurantes o bares que uno paga muy poco y hay algunos que en los tiempos de antes de venirme me acuerdo que le pagaban a los músicos con alcohol sí pasa pasa y acá aparte de que te paguen los bares te regalan algo para beber o la misma gente en vez de darte una propina eso sí te compran alcohol sí entonces como uno toma siempre siempre estás como bebiendo una pinta sí cuando estás tocando lo que sí bueno a mí me sorprende a diferencia de que no veo tanto es por ejemplo en Argentina yo me acuerdo vos ibas a tocar y bueno por ahí te pagan poco pero te dan mucha cerveza sí infinita medio como barra libre le decimos nosotros claro sí y en todo tocabas en un casamiento o en un evento o en cumpleaños o en un bar sí y siempre era mucho y acá veo que es como mucho más recatado yo creo que es por el precio porque acá es muy caro sí eso es lo otro de acá que todo es carísimo y cada vez es más caro sí lo que es el alcohol es una diferencia que la veo en cualquier país que voy me vuelvo loco cuando veo los precios no puede ser con lo que te compras una cerveza capaz acá te podés comprar no sé cinco tres ¿en serio? y en algunos países sí o sea Alemania hace poco me sorprendió eso que es muy económica la cerveza sí y la cultura de la cerveza es otra cosa sí en general son buenas las cervezas alemanas sí acá me gustan pero lo que me sorprendía es vos vas a a un bar primero el precio tenés abierto toda la noche podés comprar cuando quieras y aparte podés vivir en la calle claro tenés ahí para destapártela podés ir en el bus en el tres tomando en todos lados y todo el mundo tomando una cerveza a la mano que acá pasa pero no es legal pero que por ahí la esconden más o la ponen en un vaso de café no pero con si fuese legal acá yo creo que sería un descontrol y con el precio de lo que vale en otros países no sería sí hay cosas que se pueden replicar y que no se pueden replicar no yo creo que sería si ya es como es imagínate sí sería mucho oye ahora también estás escribiendo música tuya ¿cierto? sí hablando más de la música estoy estoy haciendo algunas canciones ahora el 18 de julio sale una nueva la verdad que estoy muy contento es una onda un poco ochentosa lo que hablamos de los 80 mucha influencia de ahí pero un poco más con lo que escucho ahora sintetizadores algo así claro sí como ese sonido busqué un poco ese sonido de los 80 pero más actual por ahí claro y también tiene unos coros de una cantante que canta muy bien y como que le metí esa onda negra de voces claro de veninas negras y las guitarras y todo va un poco por ese lado la verdad que estoy muy contento y nada también haciendo bastantes canciones ideas lo que me pasa siempre y calculo que te debe pasar a vos es que uno hace muchas ideas y después quedan ahí muchas y elige una o dos de por ahí de cien una vez lo que hice cuando estaba cuando empecé como dije ya voy a empezar a grabar más canciones originales siempre grabo en las notas de voz cuando se me viene una idea grabo algo y y uno de esos días cuando realmente me senté porque hay muchas veces que uno se queda en las ideas pero no las trabaja claro quedan ahí entonces lo que hice fue como tomar muchas de esas ideas y mezclar un par de ellas que eran buenas sí la melodía de una de trillo otra claro una cosa así y ahí como que no sé de por decirte 10 o más digamos ya de 20 ideas sale una canción una canción sí eso es como que lo normal pero hay veces que cuando me esfuerzo no realmente me esfuerzo porque no es como un esfuerzo que uno hace pero si despierto en la mañana y me pongo a tocar guitarra como que las ideas fluyen mucho más naturales porque para mí mi instrumento es la guitarra claro ojalá fuese el piano porque el piano te da posibilidades prácticamente infinitas sí creo que tiene lo de la herramienta del MIDI y eso está bueno sí pero la guitarra también tiene su sí y ahora como te digo como aprendí más teoría puedo usar armonía en la guitarra sin ningún problema sí es como que ya tenés como ya identifico los intervalos sé lo que estoy haciendo sé cuál va a ser mayor cuál va a ser menor claro es como que te ayuda mucho más a resolver mucho más rápido cuando ya tenés la melodía capaz y ya sabés más o menos qué acordes podés tocar sí ya con el acorde ¿cómo se dice? inicial ya sé lo que lo que hacer y eso que decís de la mañana nunca te pasó de por ejemplo soñar la canción no 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 he llegado nunca a mí me pasa mucho por épocas que como que me levanto estoy como soñando que estoy cantando una canción ya y es una canción que capaz que no existe entonces es como que claro me trato de levantar me cuesta mucho pasarlo sí 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 o sea es como muy difícil levantarse y tratar de grabar esa nota de voz de hecho me ha pasado pero como que nunca he grabado pero en el sueño suena así como súper bien sí es muy loco yo algunas las he llegado a pasar ya y casi siempre trato de pasar lo que pasa es que después lo escucho y es como estoy muy dormido a veces hasta dormido dormido agarro y intento pero es algo muy loco me acordé por lo que me decías de la mañana creo que tiene algo la mañana ahí en realidad ahora estoy haciendo algo muy malo en la mañana desde que llevo trabajando como independiente que uno tiene más tiempo yo no me tengo que levantar temprano por obligación entonces lo que hago es tomar el celular y estar como una hora una hora pierdo mínimo y es como es lo peor que puedes hacer agarrar el celular pero es muy difícil es una ansiedad es una ansiedad por la dopamina que te genera el celular en la mañana y cuando no hacía eso y me levantaba y agarraba la guitarra era mucho mejor pero ahora siento que todas las ideas se te van ya que ocupaste todo estás consumiendo todo sí sí es muy difícil a mí me pasó una semana creo que logré no agarrar el celular a la mañana me imagino y la otra cosa que me da risa y me imagino que teniendo la cantidad de seguidores que tienes ahora es como casi imposible no estar con el celular es una adicción y si ahora por ejemplo cuando te empecé a hablar por el instagram yo dije nunca ver mi mensaje yo trato de ver todos sí porque cuántos mensajes te deben llegar en el día lo que me cuesta mucho es responder todos antes yo decía no si o si tengo que responder todos pero llega un momento que ya no podés no podés porque a veces son preguntas encima difíciles de responder porque no sé muchos latinos que quieren venir a Irlanda y nada o cosas muy específicas como hago para tocar en la calle pero yo soy dj y no sé qué mira mira para llegar para responder a eso por ejemplo yo no tengo la cantidad de seguidores que tienes tú pero así me llegan preguntas de chilenos que se quieren venir acá yo les digo mira tengo un podcast aquí hablo de esto está bueno ¿está bien? está bueno entonces con eso me he sacado de encima no es como que me hablen todos los días pero cuando me habla alguien y me pregunta algo de hecho hasta brasileños me han preguntado yo le digo ¿entiendes algo de español? yo creo que si entiendes vas a poder entender esto porque me preguntan ¿cómo se hace para tocar en la calle? y todo mira los primeros capítulos no y listo así como que me dice muchas gracias me quedó todo claro está buenísimo y está toda la información yo le voy a pasar también lo que pueda pero sí es eso o muchas preguntas como muy muy difíciles de responder y todo y es como digo bueno le voy a responder a esto y después tengo 30 mil preguntas más y es como es que cuando ve cuando vean los como los famosos así que tienen muchos seguidores lo que hacen ellos es como subir un video dando las gracias por lo que le preguntaron o típico que todos los contenidos hoy en día en redes sociales empiezan como muchas personas me han preguntado de esto y es como ¿quién te ha preguntado? así como todo generalmente cuando hacen eso es porque es un canje es como una promoción a veces no pero puedes hacer eso ya que tienes esa cantidad bueno sí por ejemplo me pasaba mucho que me mandaban muchos mensajes diciéndome subí los videos completos también como hice lo que hiciste vos empezá a subir los videos completos a youtube claro o subí los videos más largos como que duren un poquito más pero a veces como son videos del celular que me filmó alguien no tengo la posibilidad y sí lo que hice fue poner una cámara fija y que no todo lo yo hago eso pero a veces cuando puedo firmo todo fijo y lo subo a youtube sí más fácil porque contratar a alguien para eso bueno a veces algún amigo que si me filma todo el show vamos a mitad de la gorra porque es como un trabajo también pero nada sí sí es como es una adicción la verdad eso de no sé de ver los me gusta y los comentarios y todo sí 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 y no tienen no tienen que ver así como con ego tampoco porque no es como ah me están llegando todos es como que tu cerebro te pide es que querés saber también porque a veces son propuestas si está funcionando claro sí o a veces te dicen quiero que vengas me ha pasado en los comentarios te dicen te mandé mensaje porque tengo un evento en tal lado y es como bueno y no habías pensado hacer live streaming sí sí es una de las cosas que estoy pero ni siquiera tocando música sino que hablando ah sí el otro día hice uno más o menos así por el instagram claro porque a mí me pasó que no sé si a vos pero en cuarentena yo hacía casi siempre no hay nada ¿no? nunca me nunca he sido yo la verdad nunca me ha costado mucho promocionarme a mí mismo por redes sociales y todo eso como que no siento que no es lo mismo no es lo mío y está como fuera de mi zona de confort me cuesta mucho pero tendrás que tratar de salir es que eso estoy tratando de hacer igual yo lo que veo que subís bueno este es un montón también sí porque en realidad esto no es hablar de mí es hablar con otra persona entonces es como como que siento que puede sonar estúpido pero siento que muchos músicos que se promocionan en redes sociales creen que son mejor que el resto solo por el hecho de hacer música entonces se presentan como una persona ya como un ser de luz así como hago música escuchen mi canción no sé qué es como es un trabajo igual que no igual que otro pero como otro entonces me cuesta como un poco romper eso y no quiero llegar a ser como un personaje como egocéntrico claro como decir mira hice la mejor canción del mundo y no yo creo que tenés que encontrar también el balance como te sale a vos y para mí esto es como lo que me sale porque está buenísimo yo cuando vi el primero ya y vi la idea dije que bueno que está es una manera de difundir el arte claro y hablar con otros músicos también para saber cuáles son sus experiencias cómo empezaron y saber como lo que dije en el capítulo anterior con John del canal Dublin City Today como lo que dije es que hoy en día la gente lo único que sabe del artista es que va a lanzar un single el próximo mes pero nadie sabe de cómo empezó de dónde viene cuáles son sus hobbies en realidad cuáles son sus aspiraciones como persona artista etc yo creo que tener un tipo de conversación como esta te da ese espacio sí y aparte los buskers o sea los artistas callejeros es menos todavía información que tenés porque vos lo único que sabes es que tocan la calle las canciones que tocan y todo pero es como que siento que el contenido que hacen los artistas callejeros es mucho menos de contar historias y eso entonces también está bueno porque le das como y vos mismo y todos una pantalla a contar un poco más de del adentro porque no por lo menos los que vi yo ninguno es como super influencer de que te cuenta su vida y te cuenta todo lo que hace y que le subes siete historias por día o diez historias contando son como que más focalizados en mostrar la música y el lanzamiento nuevo y todo eso sí 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 y eso eso es lo que me nunca me imaginé que iba a estar haciendo un podcast para ser sincero porque es algo que está como en Chile se dice trillado como que muy repetitivo pero creo que este tema no es muy tocado o sea no hay un no he escuchado de un podcast como de artistas que que hablen de tú a tú de estos temas sí sí y aparte también lo que veo que es interesante es que tocando en la calle las cantidades de historias y cosas que pasan que la gente no sabe pero que nosotros sabemos de que estás tocando y te pueden pasar de todo sí como que ¿cuál es la peor cosa que te ha pasado por ejemplo? partamos por la mejor partamos por la mejor para no ser tan negativos bueno la mejor creo que es la de los videos pero hacía algo en la calle una vez viene un un señor y me regaló una armónica que bueno yo dije gracias buenísimo me dijo tu propina después la busqué la armónica era una armónica cromática que salía como 600 euros y yo dije no no tiene sentido y la tengo todavía todos me decían vendela vendela la estoy intentando cada tanto la agarro pero es muy difícil porque es cromática sí tienen demasiados hoyos sí que vas cambiando todavía no la entiendo pero capaz que algún día si no necesito la voy a vender pero pero es algo como que que siempre me dije que lo sí porque no sé es como aparte algo que que él como que siento que pensó que bueno es músico le va a dar una utilidad y es como que también siempre traté de buscarle la utilidad sí pero pero nada eso fue una de las cosas como un recuerdo lindo y peores no sé los borrachos que te vienen y te se te tiran encima o que te roben cuando estás tocando que que es algo que pasa a veces sí porque estás en la calle al final sí cuál fue la la mejor y la peor tuya mejor así tengo tengo mucha porque llevo muchos años acá pero así como de las mejores y que me puso muy nervioso que le había contado hace tiempo es que estaba tocando Hotel California y yo sabía porque había visto en redes sociales The Music Maker que uno de los integrantes de Eagles andaba acá no pero no me vio él sí no me vio él pero fue su el staff con el que andaba porque yo estaba tocando y de repente veo si había dos personas paradas ahí en Molly Malone con las credenciales de Eagles y yo estaba tocando me equivoqué como 20 veces cuando lo vi porque me puse nervioso sí 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 pero sí fue fue loco eso qué loco y también de propinas buenas propinas que me han que me han llegado ha sido así como la mejor fue la primera vez que me pasó yo llegué acá sin amplificador solamente con una guitarra me dijiste tocabas en Temple Bar ¿no? en la zona que y también tocaba en Grafton de repente sin amplificador difícil sí pero yo no sabía nada nada quizás cuando tú llegaste había más contenido en redes sociales en el canal de YouTube ya existía y cuando yo llegué no había nada entonces yo no tenía idea cómo funcionaba nada entonces estaba afuera de una tienda tocando y se puso yo a viznar y en ese momento era el único trabajo que tenía era tocar en la calle porque había llegado recién yo a la segunda semana ya saqué la licencia para tocar en la calle y nada estaba tocando empezó a viznar seguí tocando de repente llega una una mujer me dice me da un billete me dice sigue haciendo lo que haces hace como que es súper lindo y todo y en ese momento no tenía nada de dinero lo vi es como y quedé así como muchas gracias de hecho como que me emocioné sí no es que encima tocando con con la guitarra solamente en una de esas calles no se te escucha casi o sea es como muy difícil tiene que acercar la persona para escucharte y todo y eso como que me hizo como aprender a proyectar la voz también porque no tenía micrófono sí sí es muy difícil qué bueno qué lindo sí y encima que te diga eso es como es como sí esas cosas como que uno se olvida de esas cosas me ha pasado últimamente como que estoy desmotivado por el que el dinero y ahora no es lo mismo que lo que era antes porque hay mucha mucha gente tocando y no hay tantos turistas como había antes pero es que la economía ha estado mal en todas partes no pero sí sabes que casi todos los los buskers que hablo me dicen lo mismo o sea me dicen no es lo que era antes es como me dicen qué día mal dicho qué día malo la verdad que para atrás y y sí sí se ve se ve que no sé como que hay también creo que hay mucha cantidad ajá y también eso hace también que que por ahí pasas por Grafton y ya le dejaste a uno a dos exacto sí eso es lo que pasa también sí eso es lo que pasa o sea uno no puede culpar a la gente por eso es como y aparte yo pienso la gente que ya vive acá y que ha vivido siempre y que pasa por Grafton de estar pero podría escuchar a lo muchas veces a los buskers o escuchar las mismas canciones sí 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 entonces es entendible como que los metan a todos en un mismo saco y es como nada sí 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 pero siempre hay excepciones depende del tipo de de show que uno haga sí pero yo creo que también el azar es muy es muy azarazo porque por ahí me ha pasado que me dice alguien tuve un día re malo y yo digo no pero estuvo bueno y al otro día voy y al mismo le digo yo tuve un día re malo y él me dice no pero estuvo bien exacto exacto a mí me pasa eso pero sí veo un general de gente diciendo que día malo como más que antes y creo que sí es un poco también eso de la cantidad de bueno no sé yo me imagino vos que hace cinco años estás eran muchos menos muchos menos porque yo me acuerdo hace dos eran mucho menos sí porque antes cuando se llenaba de bóscars era ahora en el verano claro verano sí el verano porque todos los los niños salían de la escuela a vacaciones y y ahí eran los que más llenaban la la calle pero ahora hay de todas partes de Europa prácticamente y del mundo hay gente tocando acá porque se ha hecho más claro muchos vienen especialmente o sacan esa licencia que es por dos semanas exacto como visitantes sí yo cada vez que voy siempre veo a alguien nuevo igual no voy tan tan seguido pero siempre veo paso y veo muchos músicos y mucha fila esperando para tocar eso es lo más difícil de todo porque uno sale a tocar puedes tocar a las 11 de la mañana después a las 3 de la tarde claro y ya te va a tocar dos veces porque después ya tocar más tarde sí es como que no es tan bueno sí sí tenemos 5 minutos más bueno así que si es que hay algo que quieras promocionar por ahora para qué vamos a decir que vas a promocionar algo si no bueno no tenemos tanto visualizaciones pero algún día las vamos a tener no no primero que nada agradecerte por la invitación la verdad que yo quiero partir agradeciéndote a ti por haber venido de tan lejos acá y estar acá muchas gracias fueron dos aviones nomás sí 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 porque venías de Berlín viajaste acá en la mañana y después viniste para acá no 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 pero la verdad que un placer porque lo venía viendo al programa y me gustaba y al podcast sí y la verdad que que nada un placer y encima este lugar que es hermoso y esta calidad tremenda sí sí la verdad que muy agradecido y nada que lo mismo que te dijo la señora ese primer día se di para adelante que va a estar eso está muy bueno y no hay que olvidarse lo licencial sí 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 y después para promocionar escucha mi última canción que por ahí cuando salga el podcast 18 de julio sí yo creo que vamos a estar por ahí bueno así que otra vez se llama la canción y nada una historia es como cuenta cuando te te peleás con con la persona de querés bueno como intentarlo otra vez habla un poco de una historia por ese lado y nada para los argentinos que estén mirando si están en Europa pronto Argento Fest sí pronto estaremos en el Argento Fest y los de Dublín 3 de agosto ¿a dónde van a estar el 3 de agosto? Sunhouse ¿conocés? ah de Sunhouse sí 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 ahí vamos a estar buenísima sí va a estar lindo es el horario tarde así que va a ser ¿qué día acá eso? sábado 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 a las 11 bien tarde ya hasta las 3 de la mañana que para acá es un montón ah mira tú quizás me deje caer por ahí porque voy a estar tocando quizás esa noche pero dale veníte veníte va a estar bueno tengo que ir a a presenciar una yo no soy argentino pero iría por la comida veníte veníte no por el fernet ¿no te gusta? no déjame con la piscola ah eso es como el fernet usted sí ¿has probado la piscola? creo que no me lo ha nombrado José me lo ha nombrado un par de chilenos que viven acá pero nunca lo es un intermedio entre el ron y el whisky ah es como fuerte pero igual tiene un dulzor claro que no es tan dulce como el ron así que lo que me ha pasado con el fernet con el fernet es que lo encuentro demasiado amargo sí es que es raro el gusto pero a mí me encanta es como creo que es costumbre sí un gusto adquirido al final sí sí o sea pero bueno acá se sufre también eso argentinos que están acá porque es muy caro acá el fernet el pisco cuesta como 50 euros ¿y cuánto es? un litro menos 750 pero te dura porque lo mezclás con algo sí con coca cola porque por eso es piscola igual que el fernet tú lo mezclás con coca cola y sale más o menos un poquito menos pero sale por ahí y en cualquier otro país de por acá lo conseguís ya regalado al lado de eso no acá carísimo pero bueno muchas gracias Cabo muchas gracias mucho éxito mucho éxito para vos también nada pues denle like suscríbanse eso que es lo más importante porque activen la campanita exacto exacto así que ahí los dejamos muchas gracias nos vemos en otro episodio de buskers chilenos no Chilean buskers gracias gracias y y y y y y y y